Ok, bueno, motivo de consulta, fiebre alta, enfermedad actual, paciente masculino de 22 años, natural y procedente de Belén, Estado Carabó, quien consulta por presentar aumento de temperatura de hasta 39 grados centígrados, acompañada de escalofríos y sudoración que se parcialmente con antipiuréticos desde hace 7 días. Desde hace 12 días presenta malestar general, anorexia, astenia, cefalea y dolor abdominal. Desde ayer se acompaña de diarrea líquida 4 veces al día, náuseas, vómitos y exantema generalizado. Concomitantemente presenta pérdida de peso, antecedentes personales, eructidas de la infancia sin complicaciones. Conoce al chipo, exantema maculopopular en piernas pruriginosas, muy eritematosas, hace 6 semanas, que desapareció espontáneamente luego de una semana. Examen físico. Tensión arterial 95 sobre 60 milímetros de mercurio, 39,5 grados Celsius de temperatura, frecuencia cardíaca de 90 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 22 respiraciones por minuto. Pacientes inregulares a malas condiciones generales, febril al tacto, deshidratado, orientado en tiempo, persona y espacio. Ganglios linfáticos aumentados de tamaño y dolorosos, generalizado. Cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos y levemente taquicárdicos, sin soplo. Murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares, sin adventicios. Abdomen, discretamente globoso, blando, doloroso a la palpación en todo el abdomen, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y frecuencia. Hígado palpable a 3 centímetros en reborde costal derecho, romo, liso y de consistencia aumentada. Vaso percutible y resto del examen físico dentro de los límites normales. Luego, exámenes de laboratorio, hematología, hemoglobina en 13,5 gramos sobre decilitros, hematocrito 40%, glóbulos blancos 23.000 células sobre milímetros cúbicos, eosinofilia en 56%, plaquetas 250.000 células sobre milímetros cúbicos, química sanguínea, proteínas totales 10 gramos sobre decilitros, albúmina 3 gramos sobre decilitros, glóbulina 7 gramos sobre decilitros y velocidad de sedimentación globular elevada. Ok, ok. A ver, ¿qué piensan que puede ser que tiene este paciente? Esquistosomiasis. Y, ok. ¿Y en qué fase piensan que está? Yo diría aguda. Ok, bien. ¿Todo el mundo tiene los micrófonos abiertos ya? Sí, ya se puede. Ok, entonces ya pueden participar todos. Ok, ok, entonces, Dariela dice que es una esquistosomiasis aguda. ¿Por qué es una esquistosomiasis aguda? ¿Cuáles son las cosas que nos indican que realmente, primero, que nos orienten a que es una esquistosomiasis, y segundo, a que está en fase aguda, que va junto? Bueno, primero, la fiebre. El paciente tiene un síndrome febril de 12 días de duración. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, el síndrome febril, los escalofríos y sudoración que van concomitantes con ellos. ¿Comparte el síndrome febril? Ok. También, sobre todo, por el exantema y el exantema pluriginoso que presenta también, que sería también típico de esta fase. ¿El exantema pluriginoso que está puesto ahí fue hace seis semanas? No, no, pero el exantema es generalizado. ¿Qué es este exantema que dicen acá? ¿Cómo se llama esto? ¿Exantema popular en piernas pluriginosas muy eritematosas hace seis semanas? Dermatitis cercariana, ¿no? Ajá. Ok, ¿y ese es el signo de qué? El de las lesiones por las cercarias. Sí, es el punto donde entró la cercaria del parásito. Ok, entonces es una dermatitis cercariana por la penetración de la cercaria. Muy bien. Ok, y desapareció porque eso es una fase inicial. Y ahorita estamos en la primera fase de la enfermedad clínica, donde estamos en una fase aguda. Ok, entonces, ¿la fase aguda o toxémica? ¿Cuáles son los signos característicos de la fase aguda toxémica? Ya dijeron fiebre, que está bien. Ciertamente el exantema también es característico, pero fiebre y exantema es una eructiva viral hasta que se demuestre lo contrario. Así que no es suficiente eso. ¿Qué más tiene que tener? ¿Qué otras cosas me indican que este paciente tiene esquistosomiasis? Profe, ¿la diarrea líquida? Ciertamente, pero sigues estando en una sintomatología viral. El hígado palpable. El hígado palpable. Ok, aquí sí ya salimos de un virus, porque ya es más raro conseguir un virus que me produzca además. ¿Un hígado palpable qué es? Porque acuérdense que hígado palpable, lo que me están leyendo es lo que dice la historia clínica. Hepatomegalia. Ok. El paciente tiene hepatomegalia. Ok, entonces es un síndrome hepatomegálico. ¿Qué más está aumentado de tamaño? El vaso. El vaso percutible también significa que está aumentado de tamaño. Es decir, que tienes hepatosplenomegálico. Exacto. Exacto, entonces estamos hablando de un síndrome hepatosplénico. Ok, entonces, ¿qué más hay que me indica que este síndrome febril hepatosplénico se deba a esquistosomiasis? Leucocino, hiperosinofilia. No, leucocinófilos. Perfecto, que el paciente tiene una hiperosinofilia. ¿Qué más? Los leucocitos. Ciertamente los leucocitos están aumentados, que me habla de que es una fase. ¿De qué fase estamos? La fase aguda. Aguda porque tiene leucocitosis. No es los leucocitos, ¿es? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Leucocitosis. Leucocitosis, ok. Uno les va a dar a ustedes los números, pero uno espera que ustedes sepan interpretar. Ok, entonces de la misma manera que comentaron que tenía hiperosinofilia, porque 56% de 23.000 es un número muy elevado, o sea, es más del 50%, o sea, que significa que tiene el 50% de 23 es como 16.500 blancos, ok. ¿Cuál es el valor que utilizamos para hablar de hiperosinofilia? 5.000. Si mal no recuerdo, el porcentaje era mayor de 13. No, el porcentaje no sirve para hacer ningún diagnóstico. Mayor de 1.500 células. Más de 1.500 células por milímetro cúbico, muy bien. Más de 1.500 ya se considera hiperosinofilia. ¿Qué otra cosa está alterada en este examen de laboratorio, en estos exámenes de laboratorio? ¿Qué otra cosa está alterada en este examen de laboratorio? La velocidad de sedimentación globular. Ok, perfecto. La velocidad de sedimentación globular está aumentada. Ya, aquí esta cosa no me escriben. Lo cual es un reactante de fase aguda, que también me confirma que el paciente está en fase aguda. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que es normal tener 10 gramos de proteínas totales y que sea predominio de globulinas? Que haya más globulinas que... Se supone que las globulinas solo están aumentadas cuando hay una infección. ¿Debería de predominar la albúmina? Debería predominar la albúmina. Entonces, la albúmina está normal en esta fase, pero las globulinas están altamente aumentadas. O sea, ¿qué es lo que está muy aumentado en este paciente? ¿Por la enfermedad? Las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, muy bien. Ok, este... Ajá. Entonces, ciertamente, pues bueno, tenemos un paciente que tiene, si hacemos el resumen, un síndrome febril con síndrome patoesplénico, que además tiene un exantema generalizado y un síndrome diarreico líquido, acuoso, ok. Y todas esas cosas se acompañan además de leucocitosis, hiperosinofilia e hipergama globulinime, ok. Y velocidad de cementación aumentada, ok. Entonces, ahora, ¿por qué todas estas cosas son características de una fase toxémica de esquistosomiasis? ¿Cuál es la fórmula, la forma evolutiva o la patogenia de esta fase? Es una reacción en contra de los huevos que están colocándose. ¿Qué tipo de reacción? Es una reacción de tipo hipersensibilidad. ¿Cuál? ¿Cranuloma? ¿Cranuloma, sí, exacto? No, estoy en fase aguda. Ok. ¿No sería más en tipo 4? ¿Tipo 1? Tipo 1 es la lesión en piel, que es alérgica, ok. Ok. Y una reacción de tipo 4. Ah, no, entonces sería tipo 3, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, ya son los, o sea, ya sería el depósito de los inmunocomplejos que son los que empezarían a hacer daño, pues, porque el granuloma ya sería una reacción más tardía, pues, porque es tipo 4. Ya eso sería ya en fases crónicas. Ok, entonces significa que el paciente está en una fase, o sea, si vemos la enfermedad, bueno, antes de, bueno, ya se los presenté. Ok, entonces la enfermedad se divide en una lesión de puerta de entrada, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda, que es lo que estamos hablando ahorita, entonces es por, existen ya huevos entonces en fase aguda, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, existen huevos, solo que en los huevos en lugar de, en lugar de estar produciendo ya lo que usted, lo típico que es el granuloma, que es lo que viene después, por lo que uno conoce mucho esta enfermedad, todavía aquí lo que está ocurriendo es, ¿por qué hay, por qué habría en este caso deposición de inmunocomplejo? O sea, ¿por qué la patogenia es y en qué consiste? ¿Quién me lo explica? Ok, ¿cuál es el ciclo biológico del parásito? Bueno, bueno, el parásito, este, nace de huevos que son depositados en el agua, por eso, eso forma las mirasidios, que luego buscan a, a su hospedador intermediario que es bionfalaria glabrata, y una vez que están adentro de ellos, se enquistan y usan el hepatopáncreas del caracol para producir, si mal no recuerdo, este, creo que era esquistosón, ¿no? ¿Era esquistosón o no? Esporoquiste y después, madres e hijos. Correcto. Esos esporoquistes, este, se replican y generan una nueva generación, y luego de ellas salen, este, las cercarias, que penetran la piel de las partes blandas del caracol de nuevo, y salen al agua, y una vez que, este, viene una, un huésped humano, que a veces pueden ser hasta monos, pero bueno, en nuestro caso lo relevante es que sean humanos, este, ellos utilizan, este, un estilete que tienen en la punta de la boca para penetrar la piel, y pierden su cola, y una vez que están adentro del, de su huésped humano, se convierten en esquistosómulos, propiamente. Este, ellos migran por la circulación sanguínea, y alcanzan su adultez, este, creo que en el sistema, en el sistema porta, a nivel del sistema porta. ¿Cómo llegan al sistema porta? Este, a través del flujo sanguíneo. Ajá. Eh. ¿Ah? Sí, sí. Ajá. ¿Cómo llegan? A ver, el hábitat del parásito, ¿cuál es? Es el sistema porta. Ok, las vénulas del sistema porta, ok. Eh, y, y, ¿cómo llegan a esas vénulas del sistema porta? Migran a las venas cutáneas, de allí pasan al corazón derecho, después se dirigirían a los, a las arterias pulmonares, después venas pulmonares, corazón izquierdo, y de allí van a circulación sistémica. Ajá, ¿y cómo llegan? Ajá, ¿cómo llegan? Por la, por la, por la arteria mesentérica. Por las arterias mesentéricas, ¿y después qué tienen que hacer? Para llegar a, van a los, eh, bueno, llegan a los capilares de la vena porta. ¿A los capilares? De la vena porta. De la vena porta, los, la vena porta no tiene capilares. No, no. Tiene sinusoides. Los sinusoides. Ajá. Y, están bastante lejos de las arterias mesentéricas. Hay todo un trecho anterior. Pero está bien. ¿Cuáles son las? Las arterias mesentéricas drenan a dónde? La sangre que ellas llevan, después se drena, ¿por qué sistema venoso? ¿El sistema portapático? Dios. A los, a los del martes, los enredé yo y ustedes. Ajá. Si yo tengo, a ver, a ver si, aquí se ve. A ver, si estamos hablando que es el sistema portocao. Y usted, esto que estoy viendo yo no lo, no están viendo nada, ¿verdad? Sí. Es que esto no es para eso. Ok. Visualicen. Yo lo que quiero. ¿Sabes cuál es mi problema con, por lo que yo soy tan quisquillosa cuando les hago preguntas? Es precisamente por este tipo de cosas. Porque tenemos huecos en la información. Y eso nos hace difícil aprendernos las cosas y no las tenemos que aprender de memoria porque no, no entendemos. Ok. Entonces, para mí es muy importante estar segura de que ustedes entienden todo lo que esté ocurriendo. Entonces, ciertamente, si yo estoy hablando de arterias mesentéricas, que son las que llevan sangre al intestino y todo lo que es abdomen, ellas van a ir después a pasar a los capilares de las vénulas mesentéricas también. Ok. Este, a los plexos hemorroidales. Y de los plexos hemorroidales, ¿a dónde llevan los plexos hemorroidales? ¿Qué forman los plexos hemorroidales? ¿Anatomía? ¿Qué es lo que se llama? Dios, no es difícil lo que les estoy poniendo. Les juro que les estoy haciendo preguntas tontas. ¿Cómo está conformado el sistema porta? ¿Qué forma la vena porta? Porque la vena porta es, la ven en esta pantalla, ¿no? La vena porta es esto que está aquí arriba. Es la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Ok, entonces son las mesentéricas, todas, o sea, la, la, creo que son tres, si mal no recuerdo. Este, bueno, que se unen en una y en la vena esplénica. Perfecto. Entonces, a juro, tienen que haber pasado por el intestino para llegar a, ciertamente, para llegar a el sistema porta. Y, ¿qué es lo que está migrando por el cuerpo? Son los esquistosómulos. Perfecto. Y, entonces, una vez que llega al sistema porta, ¿qué le pasa? Se transforma, ¿eh? Se transforma en adultos. Ok. Y de los adultos en particular, ¿qué es lo que hay que decir? Que se transforman en... Para poder continuar el ciclo biológico, que es lo importante. Es estúpido la pregunta. Es tan tonta que por eso es que ni siquiera se atreve a decir... Un macho y hembra. Un huerto de la cópula. Por supuesto, machos y hembras que copulan. Para que se produzcan, entonces, los huevos en el útero de la hembra. ¿Y qué pasa? Obiponer. La hembra va a obiponer. Pero, ¿qué tuvo que pasar antes de que obiponga? La hembra entra en el canal ginecóforo. Sí, entra en el canal ginecóforo para poder ser secundada. Y, además, para poder ser, ¿qué? Para poder adherirse al endotelio. Porque no tiene tanta fuerza de... No tiene las verrugas en el sistema. No es por adherirse al endotelio, sino porque... ¿Dónde tiene que obiponer para continuar el ciclo biológico? Y, por eso es que es importante. El plexo hemorroidal inferior. Ok, entonces significa que tiene que ir contracorriente del sistema porta para poder llegar al plexo hemorroidal inferior. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces. Llega al plexo hemorroidal inferior y ¿qué hace? Continúa en ciclo biológico. Bueno, cuando llega el plexo hemorroidal o bipone. Esos juegos luego usan enzimas líticas para penetrar la pared de la mucosa intestinal. Y una vez que están ahí, alcanzan la luz y son expulsados con las heces. Y si las heces caen en agua, entonces se repite. Ok, y para que pueda ocurrir ese proceso de salir hacia la luz, tienen que ocurrir varias cosas, como la secreción de sustancias líticas que tú estás nombrando. ¿Qué más? El espolón. La presencia del espolón lateral que ayuda a lacerar las células y ayuda, junto con las sustancias líticas, a eliminar las uniones intercelulares. ¿Y qué más? Los propios movimientos peristálticos. Están los movimientos peristálticos que son importantes para que el espolón pueda hacer su función. ¿Y qué más? ¿Ustedes creen que es muy fácil romper las uniones del intestino? ¿Ustedes creen que es muy fácil romper las uniones intercelulares? No, no. Ok, entonces, ¿qué más tiene que haber que me produzca? A ver, si yo quiero, cuando yo quiero, yo hago un círculo todos unidos de la mano. ¿Cómo hago que se suelten? Tienes que atacar las uniones, pues, el punto donde se agarran las manos. Sí, le puedo caer de golpes a la unión, que sería el equivalente a las sustancias líticas. Pero, ¿qué otros procesos puedo utilizar para que eso ocurra? La misma respuesta inmunológica de los eosinófilos que van a ir a atacar el huevo y entonces liberan sustancias líticas que permiten que ellos, como tal, salgan, o sea, rompan la pared de las vénulas y entren a la luz intestinal. Bueno, ellos entran a la, ellos son depositados en la, en la, en el tejido conectivo, o sea, ellas usan el vaso, pero la idea es que por, por presión, entre, porque son muchos huevos y el espolón lateral más las sustancias líticas, ellos van ingresando a la pared. Pero, ciertamente, lo que estaba hablando era de la, de la respuesta inmune, pero el símil que les quería poner era como que si, si, si lo que está dentro del círculo, hace que el círculo se separe y las manos, las dos personas que tienen agarradas las manos, se distiendan, o sea, que tengan que separarse una de la otra, eso va a facilitar que la unión, que la unión, que la unión, que la separación exista. Entonces, y en este caso, si estamos, era precisamente el símil por la respuesta inmunológica. Cuando hay una respuesta inmunológica, ¿qué es lo primero que ocurre en ese lugar? A ver, la respuesta. ¿Las células? Sí, sí. Ah, esa, la infiltración, este, de, bueno, en este caso sería osinófilo, pues, porque estamos hablando de, de, de parásitos. Sí, sí, la respuesta es inicial y no usted, acuérdese que el punto no es si son estas células o aquellas, que ciertamente sí tienes razón, pero van a haber muchas más células además de osinófilo. Pero lo que está habiendo es un infiltrado celular que me va a producir edema, ¿ok? Porque ahí sale líquido al mismo tiempo que tengo las células, porque las células también se tienen que mover. Entonces, eso me ayuda a que el, el tejido se vuelva más laxo y que el huevo pueda entonces salir a la luz intestinal y continuar el ciclo biológico. Perfecto, ahorita que ya vimos el ciclo biológico. Eso significa que esto tiene que pasar, el huevo tiene que salir vivo o muerto del, del humano, de los peor definitivo. Tiene que salir vivo para poder luego explosionar en el agua. Exactamente, entonces tiene que salir vivo, o sea que, y ustedes creen, ¿qué tipo de respuesta es una respuesta granulomatosa? TH1 o TH2? Ah, TH2. TH2. ¿La respuesta granulomatosa es de tipo? La clásica es TH1. Es TH1. TH1 es celular. Ok, para yo tener un granuloma tengo que tener estimulación de la respuesta celular, ok. Mientras que, este, y esa, la respuesta celular es cuando vimos el resto de las enfermedades que, bueno, no las hemos visto todavía, las vieron en clase, pero la respuesta, y lo han visto en inmunología, la mayoría de las veces cuando hay una respuesta celular, ¿es efectiva o no es efectiva? Bueno, el, el hecho de que se forma un granuloma ya de por sí indica que, este, le está costando el sistema inmune deshacerse de lo que sea que está tratando de matar. Sí, pero ¿lo logra matar o no? Al final sí. Al final sí, pero, pero lo logra, ok. Sí. Ok, todas, tarde o temprano, lo logra si la respuesta es celular, ok. Mientras que si se fuera hacia una respuesta inmunológica, TH2, tiende más a la tolerancia inmunológica. No sé si, si me estoy desviando mucho del punto, pero lo que quiero decir es que, entonces, es parte de la razón por la que es lógico que en esta primera fase, donde el parásito lo que quiere simplemente es continuar su ciclo biológico, la respuesta que va a haber no es de tipo granulomatosa, sino una respuesta más bien de hipersensibilidad por inmunocomplejo. ¿Por qué? Porque el huevo lo que está es secretando, fuera de su cáscara, las sustancias que necesita para estimular la respuesta inmune, que les va a ayudar a que los huevos caigan en la luz intestinal. Ok. Ok. Esos complejos inmunes van a ser lavados. Y entonces, ¿por qué este tipo de respuesta me da los síntomas tan inespecíficos que tiene este paciente? ¿O tan generalizados? O sea, ¿a qué se debe la patoesplenomegalia, la diarrea y el exantema en este paciente? Que podría acompañarse también de signos de glomerulonefritis, etc. ¿A qué se deben entonces? ¿Puede ser por la diseminación de los huevos a través del buro sanguíneo? No, no, eso no existe. ¿Qué es lo que se disemina? Si se disemina algo, pero no son los huevos. ¿Los esquistosómulos entonces? Los inmunocomplejos. No, los esquistosómulos fueron solamente la forma evolutiva que viajó. Ok. Ok. Y para sobrevivir tienen que llegar a su hábitat. ¿Quién más dice? ¿No serían los inmunocomplejos que se están...? Claro, ciertamente, los inmunocomplejos son los que van a migrar y van a ser entonces filtrados por todas las membranas y por eso tiene síntomas generalizados. Ok. Por eso es que puede tener además glomerulonefritis por deposición de inmunocomplejos en el glomérulo. Puede tener el exantema, también es por deposición de inmunocomplejos. La hepatosplenomegalia es por inmunocomplejos. Toda la clínica que tenemos en esta fase, la diarrea acuosa. Diarrea acuosa es un signo de lesión a nivel de duodeno. Ok. Y de mala absorción intestinal, etc. Y de colon por no absorción de agua. Pero básicamente es como generalizado de todo el intestino y no de algo puntual, que este parásito posteriormente produce algo más puntual. Entonces, ¿se entiende hasta ahorita cuál es la parte del ciclo biológico entonces que se asocia a esta fase aguda? O sea, la parte en que los huevos están tratando de romper las paredes de las vénulas para poder salir y están siendo reconocidos entonces por el sistema inmunológico. Entonces forman los inmunocomplejos y bueno, esos inmunocomplejos después, como ya lo explicó, se diseminan por circulación y bueno, empiezan a aparecer todas estas manifestaciones clínicas. Ok. Entonces, esta primera manifestación es aguda, se relacionan entonces con la ovipostura de la hembra en los plexos hemorroidales. Ok. Y para poder continuar el ciclo biológico, es el inicio del ciclo biológico para poder generar, empezar a generar los huevos que tarde o temprano logren salir a la luz intestinal. Ok. Perfecto. Este. Mi mago está terrible. Ok. ¿Ven esto que estoy enseñándoles? Sí, profesor. Ok. Fase toxiánica, tengo parásitos vivos, machos y hembras en el sistema porta que van a ir hacia los capilares y van a... Seguro que ustedes no ven nada de lo que les estoy enseñando. Ok. Fíjense que aquí están los machos y las hembras en los capilares y ellos van entonces a oviponer haciendo que se enclaven los huevitos dentro de la pared del intestino. Ok. Entonces tengo huevos, pero no tengo granulomas alrededor de ellos en esta fase inicial. Ok. ¿A qué nivel del intestino es eso? Todo esto es recto. Dijimos que era plexo hemorroidal inferior. Ah, ok. 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 Entonces, esto lo voy a poner aquí para que se entienda que esto es esta fase. Ok. Entonces, tenemos fase aguda y monocomplejo. Después de esa fase aguda, ¿qué pasa para que el paciente pase a fase intestinal? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la clínica de la fase intestinal? Eh, dispepsia, plenitud gástica, platulencia, dolor abdominal, diarrea, astenia. ¿Cuál es la característica particular de la diarrea de esta fase? Diarrea alternada con constipación, con cañimiento. Podría ser, pero no necesariamente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está pasando en esa fase intestinal? ¿Cómo hago el diagnóstico en la fase toxémica? Se debería poder encontrar huevos en heces. Los huevos en heces. Exactamente. Entonces, si ya yo puedo conseguir huevos en heces, este, la clínica, si yo estoy, si están saliendo huevos de la pared del intestino hacia la luz, ¿cuál es la característica principal de la diarrea que tiene que tener ese paciente? Diarrea con moco y sangre. Diarrea con moco y sangre, exacto. Tiene disentería, ok. Y es una disentería por fase intestinal de esquistosomiasis, ok. De hecho, en los años 50 y 70 en Venezuela, esta era la principal causa de disentería en Caracas, ok. En el Valle, en, en, ¿quién se sabe cuál es el foco? ¿Cuál es, cómo se describe el foco de, de esquistosomiasis? ¿Cuáles son los estados que forman parte del foco de esquistosomiasis en Venezuela? Norte, central. Norte, central. ¿Y cuáles son los estados? Creo que es Guarena, Guatire, bueno, esos no son los estados. Guareno, eh, Varga, bueno, Guarico, Carabobo, Aragua, y Miranda. Aragua, Carabobo, Miranda. Perfecto. Ok, entonces incluye Vargas, Distrito Capital, Miranda, Guarico, Aragua, y Carabobo, que creo que no lo, no, no sé si lo nombran. Ok. Yo no siempre, Carabobo. Ok, perfecto. Entonces, este, ajá, ¿quién, quién ha ido a los venados? O sea, evidentemente que esa era una época en que Caracas era todavía, los chorros era como que si fuese fuera de la capital, que hoy en día es parte de, o sea, en esa época, el centro de Caracas era lo que estaba realmente desarrollado, y todo lo que es hacia el valle, hacia la vega, o hacia los chorros, etcétera, etcétera, eran casi que áreas rurales, y todas esas zonas tenían, ¿qué tienen que tener para que haya transmisión? Río. ¿Tienen que tener río y dentro de los ríos? La presencia del bionfalaria glabrata. Y caracoles, ok, bionfalaria glabrata. De todos esos, probablemente, este, bueno, ya evidentemente que hoy en día nadie se mete en el guaire, por lo menos no conscientemente, o tratan de no, este, y que bueno, y que está tan contaminado que probablemente ya ni siquiera haya bionfalaria, pero, ¿quién ha ido a los venados en el Ávila? Yo he ido. Y hay una laguna, ¿verdad? Creo que sí, sí. ¿Y alguien se baña en esa laguna? Bueno, no, que yo, o sea, yo no he visto a nadie bañándose ahí, pero no estoy seguro. Está prohibido, está prohibido desde los años 50. Este, está prohibido porque es una zona donde hay bionfalaria, y estaba prohibido bañarse allí para no contagiarse, ok, igual que en el resto de los ríos de Caracas que, que en esa época todavía se usaban. Ok, este, ajá, entonces, este, ¿qué diferencia habrá entonces si lo que yo tengo en la fase intestinal son huevos en el colon, en el recto? ¿Qué diferencia hay entre la fase toxémica, que ya tiene huevos, y la fase intestinal, que también tiene huevos, pero ya salen? Bueno, se supone que en la fase toxémica, el examen de ese es negativo, ¿cierto? Sí, ¿y en la crónica? Positivo. Es positivo. El examen de ese es positivo. El empato intestinal. Ok, ¿y qué creen que haya de diferencia? ¿Por qué, por qué, por qué es diferente? ¿Por qué hay disentería en la fase intestinal y no en la fase toxémica? Bueno, porque en la fase intestinal ya el daño que se están tratando de hacer los huevos para pasar a la luz fue realizado. Ya se rompió la integridad de la barrera de la mucosa y por lo tanto está, hay una acción de parte de las células calisiformes para tratar de deshacerse de lo que sea que esté pegado a la mucosa, que en este caso son los huevos. Ok. Y bueno, la lesión causa que haya sangrado. ¿Y cuál es la patogenia de esa disentería? ¿Qué marca desde el punto de vista de la patogenia el paso de fase aguda que desaparece y el inicio de la fase crónica? Meses después. Por lo menos uno a tres meses después. ¿Cuál es la lesión característica de la fase crónica? ¿Cuál es la formación de un granuloma? Formación de un granuloma. Ok. Cuando hablamos de fase crónica siempre estamos hablando de la formación de un granuloma. ¿Esos granulomas se deben a qué? ¿Qué tipo de hipersensibilidad estamos hablando? Tipo 4. Tipo 4. Ok. Entonces es una hipersensibilidad tipo 4 que está produciendo daño. Ok. Y la clínica se debe al daño y por eso hablamos de hipersensibilidad y no de respuesta a TH1 sino de hipersensibilidad. Ok. Y la fase intestinal ya está dentro de la fase crónica. Ok. Entonces, ¿qué está ocurriendo a nivel del intestino en la fase intestinal? Bueno, la formación de granulomas. Ok. Perfecto. Yo le dije que yo no hago sino preguntas tontas. Ok. Si fueran complicadas les doy yo la respuesta. Preguntas tontas. Ok. Entonces en la fase intestinal ya aparece la respuesta de tipo granulomatosa y hay una hipersensibilidad. Entonces, ese comienzo de la formación del granuloma es lo que permite que los huevos puedan realmente salir luego a la luz intestinal. Ok. Ajá. Y son parte de la patogenia de la disentería que estoy observando en estos pacientes. Ok. Y ya dijimos que ¿cómo hacíamos diagnóstico en esta fase? Por medio del hallazgo de huevo en S por método de Cato, por ejemplo. Perfecto. Ok. Ajá. Este, ¿qué diferencia habrá entonces ahora entre la fase intestinal y la fase hepatointestinal? Clínicamente, ¿qué aparece en la fase hepatointestinal? La hepatomegalia. Hepatomegalia, sí. Aparece hepatomegalia. Perfecto. ¿Y cuál es la patogenia de la hepatomegalia? La diseminación de los huevos. Los huevos se pueden diseminar. Son como las larvas que tienen paticas, alas. No, no, no pueden. Aletas, pseudópolis, flagela. La misma formación de los granulomas, pero ahora a nivel del hígado. No, si yo tengo un granuloma, ellos están atrapados en ese lugar. ¿Qué tiene que pasar para que yo, a ver, primero, para que pueda haber disentería y que la disentería sea notable, ¿qué tiene que haber pasado a nivel intestinal? Tienen que haber muchos huevos. ¿Y para que haya muchos huevos, qué tiene que pasar? Tiene que pasar un tiempo para que los parasitarias. Exacto, para que los parasitarias. Ok, que el paciente tenga alta carga parasitaria. Ok, entonces, en la fase intestinal, para que el paciente presente síntomas considerables, tiene que haber alta carga parasitaria. Ok, y como ustedes saben, los parásitos no es que ponen huevos una vez y ya, sino que ponen huevos cíclicamente. Ok, eso significa que el macho y la hembra van a estar en el hígado, en las vénulas, en los soides hepáticos, copulan. Y cuando la hembra ya tiene los huevos que va a oviponer, el macho la lleva por las mesentéricas hasta el plexo hemorroidal inferior a nivel del recto. Y la hembra ovipone. Ok, ok. Se quita de ahí. Y si decimos que es alta carga parasitaria, ¿qué es lo que hay mucho? Adultos. Adultos, ok, perfecto. Entonces significa que otra pareja va a hacer exactamente lo mismo. Va a copular y va a descender y va a oviponer. Y así sucesivamente muchas veces. Ok, entonces... O sea, profe, si hablábamos de una fase, por ejemplo, hepatitis intestinal, como es la que estamos hablando, estaríamos hablando de que existe un incremento o una parasitosis muy elevada donde encontramos muchos adultos. Y el hecho de que se encuentran en los sinusodios hepáticos es que van a dar las manifestaciones clínicas a nivel hepático. No, 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 no. A ver, ¿cuál es la forma evolutiva patógena de todas las fases de esquistosomiasis, excepto la puerta de entrada? Los huevos. Los huevos, ok. Nunca, los adultos no. No, es cierto que les van a decir, les dijeron en la clase y que lo van a ver también en las prácticas, que yo puedo tener adultos que cuando se mueren se enclaven en los sinusodios hepáticos, pero ellos viven muchos años y las lesiones las produce previamente el huevo, ok. O sea, no es que el adulto no ayude, pero no es lo más importante, ok. No es lo mismo. ¿Cuántos huevos pone una hembra? Más o menos. Yo no me sé el número exacto tampoco, pero ¿cuántos pone? ¿Cinco huevos? No. Pone miles, ok. Pone miles. Cuando va a oír poner, pone miles de huevos, ok. Cada pareja, o sea, cada hembra pone miles de huevos. Yo leí que coloca entre dos mil a tres mil huevos. Ajá, ok. Entonces, imagínense ustedes una hembra colocando dos mil a tres mil huevos en el recto, ok. En la pared del recto. Ok. Pusieron los primeros dos mil a tres mil huevos y se formó primero la respuesta de antígenos. Posteriormente, se empieza a estimular una respuesta de hipersensibilidad retardada tipo 4 y la hembra y el macho siguen poniendo más huevos. No solo ellos, sino otras parejas también, ok. ¿Qué va a pasar entonces? Para que podamos llegar, o sea, ya la fase intestinal ya supimos, o sea, es los huevos y que se empiezan a formar los granulomas y que por presión de tantos huevos que hay, terminen los huevos cayendo en la luz intestinal, ok. Por daño en la pared, en la mucosa intestinal. Ahora, para que pasemos de eso y que en lugar de todo salir muchos por la luz intestinal, pasemos a que haya hepatomegalia, ¿qué tiene que haber pasado? ¿Qué tiene que pasar? Que se ponen muchos granulomas a nivel del hígado y eso destruye la circulación por talos, por si no estoy dando. ¿Y cómo se van a formar esos granulomas en hígado? Porque te saltaste con tres pasos anteriores. Profe, por la migración de las células, de los macrófagos. ¿No? No. A ver, lo que dijo Laura estaba cerca. Lo que pasa es que no, abrió de granulomas y para poder tener un granuloma tiene que pasar algo antes. Los huevos se desprenden y viajan por el sistema porte, llegan al hígado y como hay mucha carga parasitaria, empieza a formarse la hepatomegalia. Ok. Ajá, este, Magda, cuéntame, los huevos, ¿por qué los huevos llegan al hígado? Está bien lo que dijiste, pero ahora quiero un poquito, para que no digan viajan, porque viajar implica que es un proceso activo. O sea, para yo viajar, tengo que hacer un esfuerzo por llegar hasta un lugar. Ok. Activo. ¿El movimiento de esos huevos es activo o pasivo? Bueno, supongo que activo, por los espolones laterales, me imagino que rompen las paredes y viajan. O sea, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. No, el espolón lateral, para lo único, tiene que haber peristaltismo intestinal para que el espolón haga algo. Ok. Y peristaltismo intestinal significa que la contracción de los músculos del intestino hace que ese espolón lateral gire y que haga daño. Ok. Pero por el peristaltismo intestinal, más nada. Es decir que es un movimiento pasivo, ¿no? Es pasivo. Y pasivo, y si es pasivo, ¿qué es lo que está pasando? No podemos usar el verbo viajar. Sí, entonces sería diseminación. No, porque es para diseminar. Es arrastrado por el torrente sanguíneo. Exactamente. ¿Y cuál es el torrente sanguíneo por el que van a ser arrastrados? El sistema porta. Perfecto. ¿Y cuál es la dirección del sistema porta? Hacia el hígado. Hacia el hígado. Entonces es lógico lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, tenemos muchas parejas que están depositando muchísimas... Acuérdense que mi idea, o por lo menos esa es mi visión, es hacer esto muy gráfico, tan gráfico, en la mente de ustedes, que sea obvio. Ok. Esa es la idea. Entonces, tengo muchas parejas que están poniendo huevos constantemente. Saturo el intestino, el recto, y ya no me cabe pero ni un huevito más. ¿Qué pasa? Que la hembra tiene que seguir poniendo huevos. Y cuando esos huevitos ya no pueden ser enclavados dentro de la mucosa intestinal, el sistema porta por arrastre, porque van a seguir, los huevos van a caer en el capilar y no en el tejido, y van a ser entonces arrastrados por el sistema porta hasta los sinusoides hepáticos. A nivel del sinusoide hepático, ¿qué va a pasar? Muy bien, hasta ahorita entendieron, ¿verdad? Ahora en el sinusoide hepático. O sea, ya fueron arrastrados. O sea, que si son arrastrados por la circulación, ¿cómo se llama eso? ¿Qué le pasa a nivel de los sinusoides? ¿Formación agronoloma? Antes, porque ni siquiera han terminado de llegar. Quiero que me digan, ¿qué se les ocurre a ustedes que está pasando con esos huevos? Se van a encallar ahí con el espolón. Exactamente, van a encallar o van a embolizar hacia los sinusoides hepáticos y van a ser, se van a enclavar en las paredes de los sinusoides. Ok, ahora sí, una vez que está enclavado la pared del sinusoide, ocurre una respuesta inmune contra ellos, que ya no es la que ocurría en el intestino originalmente, porque ya tenemos inmunidad celular contra el parásito. O sea, que se va a formar, ¿qué es contra el parásito? Que ya lo dijeron. ¿Contra el huevo? Un granuloma. Un granuloma, ok. Y ese granuloma, específicamente, ¿dónde está? Alrededor del huevo. Alrededor del huevo. ¿Y el huevo está dónde? De sinusoidal. Sinusoides hepáticos. En la pared del sinusoide, ok. Ok, entonces ya dijimos eso. O sea que estamos en la fase hepato-intestinal y se están formando granulomas. Y si ustedes ven el granuloma que yo les enseñé, no sé si todavía lo están viendo. ¿Todavía ven el granuloma? Sí, se ve pronto. Ok. Se fijan que aquí adentro está el huevo, chiquitico, y que el granuloma es más grande que el huevo, ¿verdad? ¿Se ve o no? Sí, es correcto. Ok, entonces, evidentemente, lo que tenemos es como el equivalente a una lesión ocupante de espacio a nivel del hígado, donde el hígado está aumentado de tamaño porque tenemos abundantes huevos en los sinusoides, en las paredes presinusoidales, y un granuloma, que es una reacción inflamatoria contra ellos, que va a aumentar el tamaño del hígado. Ok. ¿Le está pasando algo a los hepatocitos? No, ellos están intactos. Ellos están intactos, ok. ¿Y por qué están intactos? Porque el granuloma se está formando a nivel del sinusoide, no llega a formar ya en el paréntesis. Perfecto. No afecta a los lobulillos hepáticos, sino que está más bien es donde está la triada, la triada donde llegan los sinusoides. Ok. Ok. Perfecto. Entonces pasamos a esta fase hepatointestinal y ya se entendió. ¿Cómo hacemos diagnóstico en la fase hepatointestinal? Por biopsia recta. Biopsia. ¿Estoy teniendo disentería en esta fase? Sí, puedes hacer examen de S. Sí, puedo también hacer un cato, ok. Tanto en fase intestinal como en la fase hepatointestinal puedo hacer un cato. Puedo hacer un examen de S seriado y el método que utilizo es el método de cato que se inventó por este parásito. Ok. Podría usar otros métodos, pero ese es el que más se usa. Ok. ¿Qué más? ¿Qué método diagnóstico puedo usar en fase toxémica en el paciente que estábamos viendo? ¿Puedo hacer cato en fase toxémica? No, porque hay ausencia de huevos en las S. Exacto. Aunque ya están presentes los huevos en el tejido, todavía no están siendo excretados hacia la luz intestinal. No han sido eliminados hacia la luz intestinal. ¿Qué método diagnóstico me sirve en esa fase? Hay que hacer la prueba de precipitación circunmoval, la PPCO. Y esa PPCO o prueba de precipitación circunmoval, si la abrevian, no se los pongo bueno. Ok. Tienen que escribir el nombre completo. Por lo menos una vez. Después sí la pueden abreviar. Ok. Entonces, hago una prueba de precipitación circunmoval. ¿Qué determino con la prueba de precipitación circunmoval? ¿Esencia de antígenos del parásito en el paciente? ¿De antígenos? Anticuerpos. 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 Lo que voy a buscar son anticuerpos. Anticuerpos. ¿Qué es lo que utilizas del parásito? Los antígenos del huevo. Antígenos del huevo. Los antígenos no, porque los antígenos tendría que extraerlos. Utilizo el huevo, pero un huevo viable. Ok. Un huevo, un mirasidio. O sea, un huevo que tiene en su interior mirasidio, el mirasidio, y que secrete entonces antígenos para que se forme qué? Para que los anticuerpos se adhieran al huevo y porque detectan los antígenos del mirasidio. Ok. Y forman cadenas alrededor del huevo y eso significa que la prueba es positiva. Perfecto. Un precipitado. Ok. Ya dijimos diagnóstico. ¿Qué otra cosa me falta por acá? ¿Qué es inmunidad concomitante? Que me faltó hablar eso el martes. Y eso es una típica pregunta que en algún lugar les va a salir en algún examen. Si mal no recuerdo, era que cuando hay una pareja de esquistosoma dentro de un paciente, cuando si se llega a reinfectar con otra pareja, digamos, no otra pareja, pues se llega a infectar con más cercarías, de alguna manera el sistema inmune rechaza al nuevo parásito que está infectando porque ya tiene a uno dentro de su cuerpo. Ok. Entonces, ciertamente así es. Entonces es, primero es una inmunidad de tipo anticuerpos, que se generan contra los esquistosómulos después de la primera vez que la persona se infecta. Ok. Y al aparecer esos anticuerpos, cuando la persona se reinfecta, no va a poder ser reinfectada porque los esquistosómulos son atacados por los anticuerpos. Y la memoria de esos anticuerpos la mantienen los adultos que están presentes en el sistema portocaba. Ok. Perdón, en el sistema porta. Ok. ¿Se entendió perfecto eso? Porque esa es una típica pregunta de examen. Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, ok. Entonces, quedó claro el primer caso. ¿Supieron justificar por qué tenía el paciente una esquistosomiasis en fase aguda y que si tiene fiebre, estamos en fase aguda y no en fase intestinal? Que esta diarrea, aunque el paciente tenga diarrea, si es líquida, no es la disentería que yo espero encontrar después, sino que es parte de la clínica de la fase aguda. ¿Se entiende todo eso? Sí. ¿Son capaces de distinguir este caso? ¿Les quedó clarísimo que es un síndrome febril hepatosplénico con hiperosinofilia? ¿Todos se aprendieron eso? Aunque lo demás son agregados, pero que eso es lo más importante. Ok. Ok. Vamos al segundo caso. ¿Alguien que lea el segundo caso? Bueno, lo puedo leer yo. Paciente, ¿qué significa O.L.? Oscar Lares. Ah, ok. Bueno, paciente masculino de 43 años de edad, natural y procedente de San Casimiro, quien consulta por presentar desde hace varios meses mareos, aumento de volumen del abdomen con dolor y sensación de peso en hipocondrio derecho. Además, pérdida de peso acentuada, cansancio fácil y tos con espectoración mucosa. En el diseño personal, se bañó en un río de la zona de su niñez. Posterior a uno de ellos, presentó una dermatitis pruriginosa, la cual se curó con tratamiento casero. Conoce al chip. Ha presentado diarrea con moco y sangre en varias oportunidades. Hace varios años, presentó una búlcera en la pierna derecha que se curó espontáneamente. En el examen físico, encontramos una tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, una temperatura de 37.7 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 130 pulgaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. El paciente se encuentra en regulares condiciones generales, portopnéico y cianótico, con delgadez extrema de extremidades, arcos costales visibles. En cartopulmonar, presenta taquicardia, ruidos cardíacos apagados, SS, ¿qué significa? ¿Soplo sistólico? Soplo sistólico, 4 multifocal, con crepitantes diseminados en amúdicos pulmonares. En abdominal, presenta un abdomen distendido con una red venosa colateral ingurgitada. Maniobras abdominales que notan la presencia del líquido acítico y un hígado de 10 centímetros, ¿qué significa DRCD? Del reborde costal izquierdo, derecho. Ah, reborde costal derecho. Duro, discretamente doloroso y liso. El vaso está por debajo de la línea umbilical, duro, liso y no doloroso. En los exámenes de laboratorio encontramos una hematología con hemoglobina en 8 gramos por decilitro, hematocrito de 34%, glóbulos blancos de 3.500 millómetros cúbicos, 58% de... ¿Segmentados? Segmentados, segmentados de 58%, eucocitos de 32%, macrófagos... Linfocitos. Ah, linfocitos. Linfocitos de 32%, macrófagos de 4%. Monocitos. Monocitos, ah, bien. Sí, en la sangre no hay macrófagos, los macrófagos siempre son entejeitos. Ah, cierto, los macrófagos son entejeitos. Ajá, linfocitos de 32%, monocitos de 4%, eosinófilos de 4% y glóbulos blancos. Basófilos. Basófilos. Basófilos de 2%. En las plaquetas, 120.000 millímetros cúbicos, proteínas totales de 4 gramos por decilitro, con pruebas de funcionalismo hepático alteradas. Su examen de orina presenta grande presencia de albúmina. Y en exámenes de S encontramos huevos de trichuris de churis. Ya va, que tengo un problema. Ajá, vale. Rx-Torax presenta reforzamiento de la trama iliar con pequeños focos de condensación en las bases pulmonares. Tiene un aumento global de la figura cardíaca. Función abdominal, se extrae grandes cantidades de líquido cíclico. Ok, entonces, vamos a hacer un resumen de qué cosas tiene este paciente que son importantes. Tiene, ajá, ¿qué tiene este paciente? Yo diría paragónimo. Creo que es una paragonimia. Vamos entonces a resumir qué tiene. ¿La hemoglobina en ocho es normal? No. ¿Cómo se llama eso? Anemia. Anemia. ¿Glóbulos blancos en 3.500 es normal? No. ¿Cómo se llama eso? No. ¿La eucocitosis es aumento? Leucopenia. Leucopenia. Muy bien. ¿Y las plaquetas en 120 es normal? ¿Cuál? Trombocitopenia. Se llama trombocitopenia. Ok. ¿Y las tres cosas juntas, cómo se llama? Ok. Entonces, el paciente tiene pancitopenia. Además de eso, ¿qué tiene? Tiene, a ver, tiene... Déjame volver a poner otro color. El paciente está ortopneico y... Tólico, grado 4 sobre 4, multiflocal, con ruidos cardíacos apagados. Tiene crepitantes diseminados. Tiene asitis. Y tiene, bueno, el hígado también se debe a esto. El hígado y el vaso aumentados. ¿A qué se debe? Que síndrome patosplénico. Todo eso se asocia... ¿Son signos de qué? Déjame dejar este de último, porque este no lo debería haber puesto primero. Vamos con... ¿Qué significa red venosa colateral ingurgitada? De hipertensión portal. Ok. Y asitis. Y esplenomegalia. Ok. Son síntomas de hipertensión portal. Son signos de hipertensión portal. Ok. Y, ajá, entonces el paciente tiene... Y ahora sí, la ortopnea, los cianóticos, los crepitantes, el soplo multifocal, ¿son signos de qué? ¿Qué significa? ¿Con hepatosplenomegalia? ¿Son signos de qué? Probablemente tiene edema de miembros inferiores también. Tiene una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Ok. Lo que pasa es que en este caso... ¿Y a qué se deben...? Ok. Vamos a empezar. Hipertensión portal. ¿Qué produce hipertensión portal? La obstrucción. Puede ser un aumento de resistencia. Los... Bueno, ya va. Enfermedad. Acuérdense que estoy en la primera pregunta. Si Rosy pudiera presentar la hipotensión. Yo pienso que podría ser esquistosomiasis también. Ok. Es una esquistosomiasis. Perfecto. Yo también. ¿En qué fase? Cardiopulmonar. Es crónica. Es crónica. Es crónica. Es crónica. Es crónica. Es crónica. Ok. Es crónica. Tiene ya signos de cardiopulmonar. ¿Y tiene signos de qué? Además de la cardiopulmonar. Hepatoplénica. Hepatoplénica. Perfecto. Ok. Entonces, cuando vean los casos, primero hagan un análisis sindromático. Ok. Porque les aseguro que uno no les va a poner tres casos mezclados en uno. Siempre va a ser todo orientado a un caso. ¿Sí? Lo único que puede ser que tenga múltiples cosas que no son del caso son los antecedentes epidemiológicos. Porque ciertamente, ¿cuáles son los antecedentes epidemiológicos que sí importan para este paciente? La dermatitis pruriginosa. ¿Tuvo una dermatitis pruriginosa en la niñez? ¿Exacto? En los baños en Ríos. Que se bañó en Ríos. Ok. ¿Importa para algo que conozca el chipo en esta parasitosis? No. No. ¿Importa que haya tenido una úlcera en la pierna? Yo creo que no. O sea, no. ¿Podría decirle que una lesión de la estrada de la cercana se convierta en una úlcera? No. Eso es lesmaniasis. Ah. Ok. Para nada. Estos son distractores porque ustedes siempre se van para allá. Lo que sí no me dijeron fue que también. ¿Diarrea con moco y sangre? Ah. Sí, eso es importante. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno les pregunta impresión diagnóstica y justifique su respuesta, tiene que abarcar. El paciente primero tiene una clínica compatible con hipertensión portal por la red venosa, la citis y la estrenomegalia. Ok. Ok. Además, está en cardiopulmonar, en corpulmonales, porque tiene, está ortoméico, cianótico, tiene edema pulmonar con el soplo multifocal, que también es indicativo de insuficiencia cardíaca. Ok. Pero que en este caso es derecha, y por eso no tenemos edema en miembros inferiores. Ok. Y, simultáneamente, la pancitopenia es característica también de la fase, de esta hipertensión portal, de la fase hepatoesplénica. Ok. Pero ya en fase que está cayendo en, caer en, 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 descompensada, porque adicionalmente tiene ya pruebas hepáticas alteradas. O sea, las enzimas hepáticas están alteradas y tiene algúmena en la orina. O sea, ya tiene más cosas que indican que el paciente está, podría estar, ir, estarse complicando. Ok. Ajá. Se entendió la justificación y por qué uno tiene que hacer diagnósticos sindromáticos. Si yo solamente me fijo en la ortoméa y cianótico, primero que ortoméa es un signo de edema pulmonar. Ok. Mientras que el cianótico sí me podía orientar a paragonimiasis. Pero aquí no hay absolutamente más nada que me hable de paragonimiasis. Ok. ¿Cómo sabemos que es una fase crónica y no una fase aguda? ¿Por la hepatomegalia, las alteraciones a nivel del vaso también? No, eso lo hay en las dos. Por la red colateral. Por el cuerpo pulmonar. Ok, la presencia, porque no hay fiebre es lo principal. Pero por supuesto que también porque la clínica es de la fase crónica en donde vemos red venenosa. No me he dado cuenta que esto es verdad. Red venosa colateral. Ok. O sea, los signos de hipertensión en el portal. Ok. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Cuando vean este caso, van a saber. O sea, lo más típico es que si uno les ponga un caso de fiebre con hepatosplenomegalia y ustedes se lanzan con, como tiene hepatosplenomegalia, ponen esquistosomiasis en fase crónica o no ponen fase. Y ya automáticamente eso está malo. Ok. Si yo tengo fiebre, no puede ser fase crónica de esquistosomiasis. Ok. Ajá. ¿Cómo hago diagnóstico en esta fase? ¿Cómo corroboro que el paciente tiene esquistosomiasis? ¿Realizamos una biopsia rectal? Podría ser, pero puedo ya estar en una fase en donde no vea granuloma. Pero sí podría ser. ¿Qué más? Por la prueba de precipitación circunval otra vez. Perfecto. Puedo hacer una prueba de precipitación circunval porque el paciente va a seguir teniendo antígenos contra el huevo. Ok. Muy bien. Había algo que se me había olvidado. Ah, patogenia. ¿A qué se debe la hipertensión portal de este paciente? Porque los granulomas bloquean la circulación del sinusoidal. ¿Todavía tengo granulomas en esta fase? Sí. ¿Seguro? ¿Cómo puede un granuloma producirme hipertensión portal? No es por el bloqueo del flujo sanguíneo. No te oí, tienes que repetir. No es por el bloqueo del flujo sanguíneo. Sí, pero el bloqueo no es un bloqueo real. O sea, no hay una obstrucción. ¿A cuánto mide un huevo? Micras. Aproximadamente 90 micras, 60 micras. No me acuerdo exactamente cuánto medía. Ok. ¿Ustedes creen que yo pueda a punta de granulomas y micras? O sea, pon tú que, si el huevo mide, pon tú 90 micras. El granuloma debe medir algo así como unos 300 micras. ¿Yo puedo a punta de lesiones de 300 micras obstruir todos los sinusoides hepáticos? No. No. O sea, que algo más tiene que estar pasando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia en el paso de la fase hepatointestinal a la fase hepatoesplénica desde el punto de vista de la fisiopatología, o sea, de patogenia? Puede ser que el daño que se genera por la respuesta inmune genera daño en el tejido que luego se repara de manera fibrótica. Y ese tejido fibrótico obstruye el flujo sanguíneo. Ok. Entonces, perfecto. Entonces significa que para el momento en que... Ay, ¿cómo vuelvo a...? Se me perdió. ¿Cómo vuelvo al sharing? ¿Cómo digo on high? Porque el profe está compartiendo. Sí, yo sé, pero me quiero ir a otro lugar. Pero no lo sé hacer, Dios. Y yo que no la puedo ayudar porque yo no sé manejar esto tampoco. Bueno, eso me pasa a mí también. Es que le puse sharing. Debe ser que si yo cierro aquí, automática... No, cáncer. Dios, se me perdió el... ¿Cómo hago el... ¿Cómo agrando la pantalla? ¿Y si deja compartir pantalla y la vuelve a poner? Es que eso es lo que no consigo. Ah. No consigo el... ¿Cómo hago el sharing? Ay, Dios mío. Pero lo tiene como pantalla completa. Si le hago eso a cualquier parte de la pantalla... No, es que como yo abro y cierro para ver otras cosas. Normalmente me aparece uno de ustedes con una flechita verde, pero en este momento no me aparece. Le dije hide. Debería estar en algún lugar por aquí para on hide, pero no sé. Tote. Ah, ya me apareció. Ok. New share. ¿Qué les estaba enseñando? Ah, ya se me olvidó para qué quería hacer. ¿Qué era lo que quería hacer? ¿De qué estábamos hablando? La fibrosis que explica la hipertensión. Eso. ¿Y ustedes veían mi pantalla esta? Ahora sí la vemos. Ok. Ok, entonces. Pasé ya a la fase de pato intestinal donde había granuloma. Pero, ¿qué hace el granuloma? ¿Qué le hace al huevo el granuloma? Destruirlo. ¿Y qué le pasa al huevo después de que lo destruyen? ¿Qué es lo que va a destruir? ¿Al huevo o a qué? ¿Qué es lo que se... ¿Qué era lo que estaba vivo dentro del huevo? ¿De qué color es el caballo blanco, Bolívar? Miracidio. Ok, entonces, el granuloma, su intención es matar al miracidio que está dentro del huevo. Ok. Una vez que se muere, ¿qué le pasa a ese huevo? O a cualquier cuerpo extraño normalmente. Se calcifica. Se calcifica. Perfecto. Y una vez que se calcifica, ¿qué le pasa a esa respuesta granulomatosa que ya le dijeron también? ¿Se calcifica? O sea, debería empezar a depositarse eso, tejido fibroso. Exacto. Entonces, se va a sustituir el tejido inmunológico por tejido fibrótico. Ok. Y lo que va a haber es colágeno. Entonces, esto que vemos aquí a la derecha, es... Esto ya no es... Fíjense que aquí hay células con núcleos, mientras que aquí lo que hay es un tejido alrededor de este... BD, no sé qué. Pero igual, es esto que ustedes ven acá, es fibrosis. Ok. Entonces, estoy sustituyendo el granuloma por fibrosis. Ahora, imagínenselo aquí, aquí, que tienen los sinusoides hepáticos. ¿Los ven? Imagínense entonces que están alrededor de la pared del sinusoide hepático, ustedes están teniendo la sustitución de granulomas por fibrosis. Ok. ¿Cuál es la característica principal de cualquier sistema venoso? La diferencia con el arterial. ¿Válvulas? No. Es de baja presión. Que es un sistema de baja presión. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que mantiene ese sistema como baja presión? Es muy fácil. Les juro que no le estoy haciendo una pregunta de concha de mango. O sea, ¿cuál es el principio básico del sinusoide? Para que sea de baja presión, yo tengo que tener un sinusoide que es muy flexible, que es muy laxo y es muy dilatado. ¿Se entiende? Y yo en este momento, contrario a eso, que es lo que debería hacer, lo que estoy teniendo es generando fibrosis en la pared. ¿Ok? ¿Qué me genera que yo produzca fibrosis en la pared? ¿Cuál es la diferencia entre una manguera que sale a presión y que yo una bombitas de aguas unas con otras y trate de llenarlas de agua y que se llenen y que funcionen como una manguera? Es la consistencia de la pared, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si yo cambio la consistencia de la pared? ¿Qué estoy poniendo? Exacto, ¿qué estoy cambiando? La presión. Ok, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Que disminuye el flujo. Ajá, pero ¿por qué disminuye el flujo? Aumenta. ¿Y por qué incrementó la presión? Porque la pared... Es más rígida, ¿no? Es más rígida. Está más rígida, exacto. Perdió su flexibilidad, se endureció y ahora es rígida. Ok, entonces... Al volverse rígida, hace que entonces ese sistema que tenía que ser de baja presión se convierta en un sistema de alta presión, ¿sí o no? ¿Y qué pasa entonces cuando eso ocurre? ¿Qué va a ser la sangre que tenía que ir al hígado? La sangre rosa más con las paredes de los vasos y es un gran aumento de la presión arterial. Ajá, y de la presión... No, de la presión hidrostática a nivel del sistema porta, no arterial, sistema porta. Ok, estamos solo en el sistema porta. Ok, aumento la presión hidrostática en el sistema porta. ¿Qué le va a pasar a la sangre que tenía que normalmente ir hacia el hígado para poder ir a pasar a la vena cava inferior? Parte del líquido de ese sangre se va a filtrar hacia terceros, hacia espacios terceros, como por ejemplo el peritoneo. Entonces, por eso es que se forman las cifras. Muy bien, ¿qué más? Que se desarrollan colaterales. Ok, ¿y por qué se desarrollan colaterales? Porque busco un flujo preferencial donde tenga menor resistencia. Ok, porque la presión hidrostática va a ser tan alta a nivel de los sinusoides que ese sistema que estaba cerrado porque existía en el feto, era la circulación fetal, estaba cerrada porque es un sistema de alta presión. Pero en este momento el sistema de los sinusoides tiene mayor presión que ese sistema y por eso se abre nuevamente. Ok, ¿se entiende? Sí. Ok, entonces. Y eso hace que tenga entonces, ¿cuáles son los signos de que se abrieron esos shunts arteriovenosos? Las redes colaterales. ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo se llaman? También el cabezas en el hígado. Ok, la cabeza de medusa o red venosa colateral en el abdominal. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras sistemas venosos sufren? Las várices esofágicas. Ok, se forman las várices esofágicas. ¿Y qué son las várices esofágicas? Que ese es el flujo preferencial va hacia las venas que se permeabilizan en el esófago y forman las várices. Ajá. ¿Y cuál es el objetivo de eso? O sea, ¿por qué ocurre? O vamos a hablar... Que circule la sangre. ¿Para que circule la sangre hacia dónde? Está bien, pero solo quiero que quede claro. Acuérdense que no pueden ser el... Hay cosas que parecen muy obvias, pero así como hay unos que para ellos es obvio y están en lo cierto, para otros es obvio y están en lo... están equivocados. Y yo necesito diferenciar el que lo sabe y el que no lo sabe. Entonces, las várices esofágicas tienen... eso tiene un nombre. Si el objetivo es llevar la sangre al corazón, ¿cómo se llaman? Esos son... Son shunts, para comunicar con cava superior o cava inferior, para que llegue la sangre al corazón derecho. Ok. ¿Cuál es la patogenia del corpulmonal? ¿Qué está pasando a nivel de pulmón? ¿El paciente está cianótico? ¿Tiene crepitantes? ¿Qué está pasando a nivel de pulmón? ¿Será que la llegada de sangre viene con mayor presión y genera un remodelado a nivel del ventrículo derecho? No. Ok. De hecho, está llegando la misma cantidad de sangre, pero por otro lugar, porque ya no está llegando del hígado, sino que está llegando de este otro lugar, pero es la misma cantidad. Profe, ¿es posible que los huevos sean embolizados? Perfecto. Perfecto. Sí, eso es lo que está ocurriendo. De la misma manera que anteriormente, los huevos embolizaban hacia los sinusoides. En este momento, como lo que está abierto son estos anastomosis por tocaba, los huevos van a ir hacia el corazón derecho y van a ser embolizados hacia el pulmón. ¿Qué les va a pasar a los huevos en pulmón? ¿Por comer granulomas? ¿O qué les ocurrió ahí? Exactamente. Son atacadas por el sistema inmune y se forman granulomas. Perfecto. Entonces voy a tener granulomas a nivel pulmonar. Y tienen que ser una gran cantidad para que me produzcan, primero, ocupación de espacio con el granuloma y posteriormente. Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Pero para que haya la hipertensión pulmonar, igualito que en el hígado, ¿qué tenía que pasar? Fibrosis. Fibrosis. Ok. Entonces acuérdense que como son embolizados, ellos siempre van a quedar muy cercanos a la pared de los vasos. Y la fibrosis va a ser a nivel de la pared de los vasos. Entonces voy a tener hipertensión, aumento de la tensión hidrostática a nivel del sistema pulmón-corazón. Ok. O bueno, sería más bien corazón pulmón. Y eso entonces retrogramadamente me va a producir hipertensión arterial, pero del lado derecho. Ok. De corazón derecho. Ok. Que a la larga me va a llevar a la izquierda también, pero originalmente se origina del lado derecho. Ok. ¿Se entendió? Todo lo que es la patogenia de la fase cardiopulmonar y de la fase patoesplánica. ¿Ya se las puedo preguntar a todos y todos van a sacar 20? Quizá 19. Profe, ya va. Pregúntalo con delicadeza. No, yo no soy delicada. Ya ustedes vieron cómo soy yo. De frente. Estudien. Ok. Les explico precisamente para saber que entendieron. Ok. Entonces, asegurarme que entiendan. Y si no entienden, este es el momento para decirlo. Ok. Ya dijimos cómo hacíamos diagnóstico. Ya vimos patogenia. Ya vimos qué nos puede faltar. Bueno. Listo. Vámonos a el siguiente caso. Vamos a ver si logro stop shedding. Y vamos a ver el caso. Siguiente caso. Ok. El siguiente caso. ¿Quién lo lee? ¿No todo a la vez? Yo. Yo. Yo, yo, poder. Debe. Ajá. Paciente femenina de 66 años, diabética, con dos semanas de dolor en hipocondria derecho, que aumentaba la intensidad progresivamente. Acompañada de febre, escalofríos y episodios de diarrea, y sin historia de cirugías previas. La paciente es permitida por el servicio de cirugía, y recibe antibióticos endovenosos por tres días, sin resolución de la febre y de los síntomas. Durante la paroscopia para colegistectomía, la vesícula biliar se encontraba normal, pero en la superficie del hígado se observó llena de abscesos o metástasis. Y en la paroscopia exploratoria posterior, reveló solo lesiones infusas en la superficie hepática. La paciente permaneció fértil con leucocitosis y asinofilia, a pesar de dos semanas de antibióticos o operatorios. La biopsia hepática corresponde a la imagen A, y un ataque de hígado tomado una semana después de la operación, se observa en la imagen B. Epidemiología. La biopsia natural del área rural de los Andes, se dedica a la agricultura, dieta basada en los vegetales, sin exposición a tuberculosis, consumo de alcohol no significativo. En el examen físico, el centro de ferida en Caracas, por ciento de fiebre, signos de rebote positivo en el pulcón, río derecho, que es plumber, en pulmonar, murmullo, vesícula, por ciento de simétrico, en ambos campos pulmonares sin adventicios, no se evidencia estenomigas de linfadenopatías y lesiones de piel. En los examen de la laboratoria, la hemoglobina está en 11,5, los glóbulos blancos en 16,500, polimorfos nucleares en 25%, bandas 4%, linfocitos 10%, eosinofilo 61%, transaminasismo, fatalza alcalina, 3 veces sobre sus niveles normales, bilirubina en 1,8, hemocultivo negativo, serologías parafibrilidad y buceolosis negativa. En el examen de ese, nos observaron parásitos, y en el ecoabdominal, se observó una pequeña regla en la vesícula biliar con cambios inflamatorios. Ok, ¿qué tiene este paciente? Fasiolasis. Una fasiolasis, ¿en qué fase? ¿En qué fase? Aguda. Aguda, ok, perfecto. Ok, está en fase aguda, porque, y vamos a ver, ¿qué es lo que me dice que esta paciente tiene fasiolasis? ¿Cuál es la característica típica para que yo diga que un paciente puede tener fasiolasis aguda? ¿Qué es lo que tengo que buscar en el caso? Hay dolores en hipocondrio derecho. ¿A qué se debe tener dolores en hipocondrio derecho? No, serían las transaminasas elevadas. ¿También? Ok, entonces tengo un paciente con dolores en hipocondrio derecho, con transaminasas elevadas y fosfatas alcalinas sumamente elevadas. O sea que, si tengo transaminasas y fosfatas alcalinas muy elevadas, ¿a qué se debe? Porque se están diseñando los hepatocitos. Exactamente, indica destrucción de hepatocitos. Ok, ¿qué más tiene de fase aguda? Síndrome febril prolongado. Tiene un síndrome febril prolongado, la fiebre, muy bien. ¿Tuvo episodios de diarrea? ¿Qué la diarrea por qué es? La fasiolasis cursa con diarrea, aguda. No, todos a la vez. Tienen un 50% de probabilidades de pegarla. Ciclo biológico de fasiola. Ciclo biológico de fasiola. Forma evolutiva infectante. La metacercaria. La metacercaria, profe. Ingerir metacercarias. ¿Y dónde está esa metacercaria? ¿En el agua? ¿En el agua? ¿Pueden estar en el agua? ¿En alguno? Lo más común es que sean plantas acuáticas como perros. En perros, en alfalfa, menta, etc. Pero podría estar en agua. ¿Podría también estar por el agua? Sí, pero no es tan común. En los lugares hiperendémicos, sí. Pero no para nosotros. ¿Se ingieren entonces esos vegetales crudos? ¿Entra la metacercaria? ¿Qué le pasa a nivel con los ácidos gástricos y duodenales? El quisto se rompe. Se desenquista. Porque ella no se rompe. Es simplemente como que si se activa. ¿Y sale qué? Las larvas. Una larva que se llama adolescercaria. ¿Qué hace esa adolescercaria? Va a perforar la pared intestinal. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Dirigirse abajo a mis páticos. ¿No? Primero al perifero. Ella atraviesa toda la pared intestinal. ¿Ok? Ok. Entonces, ahorita, que está atravesando la pared intestinal. Y son muchos. ¿Puede producir diarrea? Sí. Sí. ¿Y esa diarrea, qué característica podría tener? Pues sí, es alta. Probablemente haya sangrado, pero el sangrado sea tipo melena o trazas de sangre. Ok. Este, también podría haber, dependiendo del tamaño que hubiese, que realmente hubiese una clínica pronunciada de diarrea o no, etcétera, etcétera. Pero es temporal porque es solo el paso mientras atraviesan la pared intestinal y se recupera. Paso a peritoneo. ¿Qué pasa mientras está migrando por peritoneo? Ellos tienen alas, este, aletas, flagelos. Esa dolecercaria tiene algo que le dé un movimiento particular. Tiene cilios alrededor de su cuerpo. ¿En serio? No, que yo sepa. No sé si me estoy confundiendo con otro, pero creo que sí. Yo creo, porque no recuerdo haber oído hablar nunca de un cilio en este... A ver, lo que estoy tratando es de ser sarcástica. Por eso le dije patas, aletas. Ok. Ningún parásito tiene ni patas ni aletas. Bueno, si tienen... Profe, eso me da mucha risa. Bueno, esa es la idea. Si les soy sincera, si el seminario fuera presencial, estaría diciendo barbaridades para que se rían y que simplemente piensen en lo que sí puede estar pasando y en lo que no. Ok. Entonces, la idea era eso, que sonara barbaridad y que se rieran. Entonces, esa dolecercaria, que además es un organismo unicelular, chiquitico, pero muchos. Entonces, ¿cómo hace para moverse desde el duodeno o desde el intestino delgado hasta...? ¿Cuál es el hábitat del parásito? Las vías biliares intrepáticas. Las vías biliares intrepáticas. Exactamente. Entonces, fíjense el trayecto que tiene que recorrer y es una bicha microscópica. Ok. ¿Cómo llega hasta esos conductos intrepáticos? ¿Qué se le ocurre? ¿Por flujo? No. ¿Qué flujo hay en el peritoneo? Limpático puede ser. Nada que ver, tampoco. ¿Quién sabe cómo llega? ¿Qué? Pero es que no penetra. Ajá, penetró la pared intestinal. ¿Cómo penetró la pared intestinal? No sé, me imagino que tendrá enzimas, puede ser. Por supuesto, claro que sí. Entonces, por enzimas líticas, ok. Y se va moviendo a punta de destrucción. Por eso yo siempre le digo que es como un Pac-Man, pero realmente no tiene boca. Sino que va destruyendo todo lo que toca. Y por eso produce tanto necrosis y hemorragia. Ok. Entonces, por el efecto de las enzimas líticas que van a pasar de la pared abdominal a pasar la cavidad peritoneal, hasta llegar a la cápsula de glissom. Exactamente, hasta la cápsula de glissom. Ok. Y pues cuando logras llegar a la cápsula de glissom, la atraviesa. ¿Y qué más va a atravesar? Todo el pared quima hepático. ¿Cuánto tiempo creen que pueda tomarle? Alguien que no tiene ni dientes, ni patas, ni alas, ni aletas. ¿Cuánto tiempo le puede tomar hacer todo ese recorrido a punta de enzimas líticas? Mesas. Mesas. Ok. ¿Cuánto dura esta enfermedad? ¿La fase aguda? ¿La fase aguda? ¿Tienen la pegada? ¿Tres a cuatro meses? Tres meses. Exactamente. Uno a tres meses. Ok. Ok. Uno a tres meses. Ok. Entonces, este... Bueno, ya dijimos cuál era entonces. Ahora imagínense, cuando está atravesando el peritoneo, ¿cuáles son los signos que ustedes ven aquí? ¿Cuáles son los signos que se asocian a atravesar el peritoneo? El Bloomberg positivo. Exactamente. Tiene un signo de Bloomberg positivo. Dios, odio cuando esta bicha se pone así. Ok. ¿Dónde está? Se me perdió. Abajo. Aquí. Ok. Tiene signos de rebote en hipocondrio derecho, que es un Bloomberg positivo por irritación peritoneal. Ok. Porque el parásito está produciendo irritación por liberación de sustancias líticas que están degradando las proteínas y todas las células del lugar. Ok. Este... ¿Qué más? O sea que primero ocurre la lesión a nivel de la diarrea, después el Bloomberg positivo y posteriormente el daño a nivel hepático. Ok. Este... ¿Qué más? Y evidentemente este paciente tiene una hepatomegalia, pero en este... Me di cuenta el martes que no lo dice aquí en ningún lugar. Ok. Entonces, cuando yo quiero hablar de fasiolasis en fase aguda, ¿qué es lo que voy a buscar en el caso clínico para poder decir si es una fasiolasis de fase aguda? Díganme todo aquello que ustedes consideren aquí que esté... que sea típico. Síndrome febril. Ajá. Muy bien. Bueno, la hepatomegalia que mencionó. Ajá. ¿Y cuál es la característica de la hepatomegalia en particular? Que es dolorosa. Que es dolorosa, ok. Entonces, ese hipocondrio derecho doloroso es una hepatomegalia dolorosa, ok. ¿Por qué? Porque el parásito atraviesa la cápsula de glisson y produce mucha necrosis y hemorragia, ok. Fíjense que incluso les dicen, hicieron una laparoscopia que primero parecía que el hígado tenía abscesos, o sea que está apenas ingresando al hígado. Y como dos semanas después, el paciente lo que tenía era, ¿dónde está la segunda? Superficie del hígado llena de abscesos. La primera vez que parecían metástasis y la segunda vez lesiones difusas en la superficie hepática, ok. Porque ya está en paréntesis y es todo el proceso del parásito de migración. Entonces, un síndrome febril prolongado, porque dijimos que duraba uno a tres meses, que además tiene una hepatomegalia dolorosa. Y en los signos clínicos, ¿qué estoy viendo? En el laboratorio, perdón. Tengo una hipereosinofilia, porque tengo 61% de 16.500 blancos, o sea que tengo leucocitosis con hipereosinofilia, ok. Y tengo las transaminazas y las fosfatasas alcalinas muy aumentadas. Si hiciese una velocidad de sedimentación globular, ¿me daría normal o alterada? ¿O aumentada? ¿Aumentada? Aumentada. Aumentada, porque la velocidad de sedimentación globular es un reactante de fase aguda y me va a dar positivo en cualquier aumentada, en cualquier proceso infeccioso agudo. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico en esta fase? Podría ser ELISA. Tendría que ser una detección de anticuerpos que podría utilizar el ELISA o algún otro método inmunológico. Ok, muy bien. Porque todavía aquí no tengo huevos en las heces. ¿Preguntas sobre este caso? ¿Alguien le quedó alguna duda? No. Perfecto. Vámonos al siguiente caso. Bueno, aquí tienen... Esta es la biopsia hepática, donde se supone que aquí están señalando una... Me imagino que una adolescercaria, pero yo no veo ahí nada que diga que es una adolescercaria. Esta es la tomografía, donde ven las lesiones, los túneles que hace este parásito, como que parecen abscesos. Aquí hay... Lo que están viendo aquí es necrosis y hemorragia. Igual acá. Y esto es... Esto ya es del siguiente caso, creo. Porque esto ya no es una adolescercaria, sino una cercaria. Digo, un adulto. Y vamos a leer el siguiente caso. ¿Alguien que lee a partir de motivo de consulta? ¿Yo puedo leer otra vez? Dale, pues. A motivo de consulta. Referida por presentar el código co-digatado sobre un ultrasonido. En la enfermedad actual, paciente femenino de 47 años con dos semanas de dolor moderado y constante en el hipocondrio derecho. Llega fiebre y síntomas sistémicos. En antecedentes, hace cuatro años tuvo una colispectomía por presentar síntomas de enfermedad virial. Los hallazgos exactos de la operación no están disponibles. Epidemiología ama de caza. Proviene de un área rural de los Andes. La dieta típica de la región incluye grandes cantidades de vegetales tipo papas, maíz, ensalada verde con poca carne y pescado. En el examen físico, asquería el tacto. Dolor abdominal a la palpación predominantemente en el epigastro e hipocondrio, sin signos de irritación por titonea y tacto rectal normal. En el examen en el laboratorio, hemoglobina en 11, glóbulos blancos en 8.000, polimazos nucleares en 75%, limpositos en 17% y oxymoccas en 5%. Transamina cibre y ilumina total normal. ¿Puedo bajar un poquito, profe? ¿Perdón? Sí, sí, puede bajar un poquito para... Ahí voy, ya, ya. Ahí voy, que no sé qué hice. Otra vez. En los paraclínicos, una colédoco-pantriatografía endoscópica retrógrada, hay ley horrible, ¿cómo es? Colédoco-pantriatografía endoscópica retrógrada fue realizada y mostró defectos de llenado compatibles con colenditiasis. Se realizó una papilotomía y la visualización directa de los conductos gliares. Las imágenes A y B mostran las anormalidades indicadas con una estrecha blanca, con menor y mayor aumento respectivamente. En las imágenes C y D se pueden observar el momento en el que la cánula o el catéter alcanza el parásito al ser extraído. La imagen E muestra el parásito adulto. Luego, ¿qué es la colisistectomía? Bueno, es la extirpación... No, 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 ok. Sí, no, yo creo que lo leen ustedes porque ya todos tienen los casos, ok. Ok, entonces, ¿qué tiene este paciente? Pasolasis también. En fase crónica. En fase crónica o fase de estado, ok. ¿Y por qué piensan que tiene eso? Primero, porque no tiene friebre. Lo primero es que no tiene friebre, así que no está en fase aguda. Y luego lo que mencionas del colegio co-hidratado. Este dolor en hipocondrio derecho, ¿dónde está específicamente el dolor de esa señora si le hubieran hecho bien el examen físico? Ah, no, mentira, porque tiene una colisistectomía, así que la equivocada soy yo. ¿Tiene dolor en hipocondrio derecho? Ajá. ¿Qué más tiene? ¿Qué esperaría en que tenga una...? ¿Ah? En epidemiología, los vegetales. Ajá. Hay una ensalada verde con poca carne o pescado. Bien, ¿qué más? Ahí en la palpación también, epigastro y hipocondrio. Realmente los hallazgos son incidentales en la coledocopancreatografía endoscópica. Como este es un paciente referido, probablemente por eso no pusieron lo que debería tener. ¿Qué tiene un paciente que no tiene vesícula normalmente de síntomas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alcolia? Podría llegar a tener acolia, no es lo más común, pero sí podría llegar a tenerlo. ¿Qué más? Antes de eso, ¿qué pasa si yo no tengo vesícula biliar? ¿Que no se almacena la bilis? Ok, ¿y si yo no almaceno bilis, ¿qué problemas puedo tener? ¿Tengo dificultades para digerir? Sí. Bueno, en verdad, se supone que el hígado debería ser capaz de secretar igual bilis, pero no. Sí, pero no voy a... ¿Este torreo o qué? Podría haber, podría haber, pero no necesariamente. A ver, ¿los ácidos biliares me permiten absorber qué? Principalmente. Grasas, las grasas, las grasas, las grasas, las grasas, que es lo mismo que los lípidos, perfecto. Entonces, yo necesito los ácidos biliares para absorber lípidos. Si no tengo vesícula biliar significa que cuando yo como, voy a tener ácidos biliares, pero no tengo la capacidad de secretar grandes cantidades, porque solo voy a liberar al intestino, al duodeno, los que ya, los que se estén secretando en el momento, porque no los estoy almacenando. La vesícula biliar, en teoría, cuando uno come y la comida tiene mucha grasa, se contrae y, 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 se creta grandes cantidades de ácidos biliares para poder digerir la comida. Ok. Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Evidentemente, mala absorción de grasas, ¿no? Y la mala absorción de grasas podría tener esteatorrea, como bien dijeron, y antes de la esteatorrea, normalmente un paciente con esto que tiene. De hecho, lo tiene el paciente. Tienen dolor en epigastrio, tienen dolor en hipocondrio derecho, este, y tienen dispepsia. Ok. O sea, dificultades para digerir la comida y eso produce mucha dispepsia. Ok. Ok. Este, entonces, fíjense que el paciente es casi asintomático. ¿Cuál sería la complicación de un paciente? Con faseolásis crónica, que, que bueno, que para que ocurra tiene que pasar algo, pero. la oclusión de las vías biliares. Construcción, sí. Ok. ¿Y por qué habría obstrucción de vías biliares? Porque se hace fibrosis concéntrica. Ok. Porque ocurre una fibrosis concéntrica. Perfecto. Ok. Entonces, significaría que en el caso de fasiola, ven esta, ven esto. Ok. Esto sería una, una complicación de la fase de estado, porque normalmente esta fase es casi asintomática, en donde el paciente tiene el adulto dentro de los conductos biliares, espero que haya habido una alta carga parasitaria, en un alto, un gran inóculo, en el momento en que las adolescentes entraron, y que haya entonces exposición de la lámina propia de los canalículos biliares a los ácidos biliares, y se produce fibrosis concéntrica. Ok. No es contra el adulto, sino la exposición a los ácidos biliares. Cualquier parásito que produzca exposición de los ácidos biliares, de la lámina propia a los ácidos biliares, produce fibrosis concéntrica. Y esto que ustedes ven acá, es esa fibrosis concéntrica, a nivel de los canalículos biliares intrahepáticos. Ok. Y lo ven acá, a lo largo. Y esto que ustedes están viendo acá, ¿qué es? El adulto, ¿no? El adulto, exactamente. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, la complicación de fasciolasis crónica es fibrosis, de los canalículos biliares. Ahora, fibrosis concéntrica. ¿Cómo hago diagnóstico de esta fase de fasciolasis crónica? Eh, aquí tienes que hacer, en este caso me imagino que, pegado, ¿no? De la, este tenía vesícula, ya no me acuerdo si tenía vesícula, porque me confundí. Este sí tenía vesícula, ¿verdad? Esta no tiene vesícula, Celeste, y el pan. No tiene. Pues que aquí tendrías que verificar que hayan huevos. Entonces, las heces. Claro, ¿y qué tiene que ver la vesícula con, con buscar huevos? Yo, yo iba a decir que aspirado de la bilis, pero, igual, ¿puedes? ¿Se puede decir igual? Acuérdese, cuando uno hace aspirado de bilis, no significa que uno entre a la vesícula biliar. ¿Ok? De hecho, no hay ningún aparato que llegue hasta la vesícula biliar. ¿Ok? Esta, con la geografía pancrática retrógrada, lo que hace es entrar a duodeno, y, ubicas la ampolla de váter, y metes contraste para poder ver las vías biliares. ¿Ok? No porque entre el aparato como tal. Ok. Ok. Entonces, este, ¿cómo hago diagnóstico? Si puedo hacer, cuando yo digo que lo que voy a hacer es sacar bilis, lo que hago es, con el mismo endoscopio, tomo una muestra de líquido, o con una, una, la, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eso tiene un nombre, pero, también puedo meter una cápsula, que extraiga líquido duodenal, y, y que, y que esté muy cerca de, de la bilis, y que pueda sacar bilis también. ¿Ok? Ajá, entonces, si no uso esos métodos, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué estoy buscando? ¿Huevos? Huevos de faciola. ¿Y dónde los puedo ver si no, si no tomo? ¿Vuelve a repetir? Sí, estamos hablando de realizar cato, o la prueba de cinta adhesiva. A ver, ¿la prueba de cinta adhesiva creen que funcione? No. No. No, cinta adhesiva no. Pero cato sí. Cato sí. Ok. 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 Este, ok, entonces puedo hacerle un cato, y busco huevos en las heces, puedo hacer también un fórmula acetato de tilo, que es un método de concentración más, un poquito más efectivo, este, o algún otro método de centrifugación. Ok. Este, ¿qué más? ¿Cuál es la, el, ciclo biológico del parásito? ¿Salieron tan mal el ciclo biológico del cesto? Entonces que, está muerto, le tengo que preguntar ciclo biológico ahora todo el tiempo. ¿Ciclo biológico de fascia o la hepática? ¿Hospedador intermediario? ¿Forma parasitaria del hospedador intermediario? Limnaea. Limnea. Ajá. Se pronuncia, se escribe limnaea, pero se pronuncia limnea. Limnea. Ok. Bueno, se supone que, eh, al caer las heces en el agua, eh, salían los mirasirios, que son los que van a penetrar en el hospedador intermediario. Perfecto. Y dentro de él, es que se van a formar los esporoquistes, que pasarían a formar, eh, también las redias, las redias. Ajá. Ok. Y después de eso, pasaría a formarse las cercarias, que saldrían de este fedor intermediario al agua, hasta las plantas gérmenas. Perfecto. Y se enquistan de, y formando las metas cercarias. Exacto. Este, y lo demás ya lo dijimos anteriormente. Ok. Eh, perfecto. Eh, especies de limnea, que hay en Venezuela. Truncatula, pensis y truncatula. Ok. Eh, perfecto. Truncat, limnea truncatula y limnea cubensis. Perfecto. Eh, preguntas sobre faciola. ¿Cómo evito que, que me dé faciola? O que a la gente le dé faciola? Están comiendo berro. La verdad. Dios, me matas, yo que soy vegetariana, ¿me prohíbes comer berro? no, 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 no. no. A ver, eso no funciona mucho, porque como ella se enquista, es muy difícil quitarla por arrastre. Eh, profe, ¿se podría hacer como revisión del tallo y de las hojas? Cocinarla. Podría ser. Sí, lo que pasa es que significaría que solo puedes comer berro en sopa. ¿Y erradicará los caracoles? Eh, sí, sería eliminar los caracoles, bien, pero es complicado. Eh, se han usado molusquicidas, etcétera. Incluso, eh, dentro de ese afán por destruir los caracoles, se introdujo el caracol africano en Venezuela, porque los elimina, pero el caracol africano yo creo que termina siendo peor que el, que el, que el caracol de chistosoma y fasiola y paragón. Ok, eh, sí, eh, ¿qué otra cosa? Más efectiva que lo que me han dicho hasta ahorita, o lo que debería uno como, como estado garantizar, como epidemiólogo. La adecuada disposición de secretas. Eh, sí, eso te ayudaría a que si el hospedador definitivo, es el humano que no, que no haya transmisión. Muy bien, ¿qué más? ¿Cuál es el principal hospedador definitivo de fasiola? Hervívoros. Hervívoros. Ok, ¿y cuál en particular? El más importante de todos. Bovino y porcino. Bovino, exacto. Bovino principalmente. Vacas y cabras principalmente, y ovejas. Ok, entonces, eh, si, ¿cómo puedo hacer para que no haya contaminación? De los vegetales. ¿Quién no hay que separar a estos animales? Separarán, separarán. Ok. El cultivo del pastizaje. Que se separen los, los áreas de pastizaje muy bien, de, de las áreas donde, de las, de las haciendas donde se realicen cultivos, eh, en el agua. Para que no haya contaminación de los vegetales. Bien. Este, sí. Ok. ¿Pregunta sobre fasiola? No. Listo, vamos al último caso. ¿Lo ven? ¿O no lo tengo puesto? No lo tiene puesto. Ya lo voy a poner. Profe, profe. Dígame. Profe, ¿siempre se presenta ictericia o no siempre? No, la ictericia suele ser temporal, porque, por obstrucciones temporales, pero el parásito se mueve, entonces no es fija. Ok. Y él, si se muere, probablemente se elimine el adulto por las heces. No se queda atrapado normalmente. Este, y por eso es que puede haber ictericia, pero suelen ser ictericia transitoria. Gracias. Ok, esto que están viendo aquí es una endoscopia, y esto que ustedes ven acá, ¿qué es? Estas son las, no me acuerdo cómo se llaman, pero es lo normal del intestino. Las austras. Las austras, exacto. Y esto que ustedes ven acá. El parásito. El parásito como tal. Ok. Esa es fasiola que está saliendo por el nodeno. Ok. Con forma de hoja. Perfecto. A ver, ¿alguien que lea este caso? Recuérdenme otra vez quién es quien está en promo. Cindy. 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 Ok. Listo. Ahora lee a alguien más que no sea Cindy. Paciente femenina de 55 años, natural y procedente de Yaguarapo, Yaguaraparo. Estado Sucre, quien se presenta inicialmente a la consulta externa, hace cuatro meses, con el antecedente de un año de tos productiva con esputo blanquecino, algunas veces con hilo de sangre, principalmente en las mañanas. Presentaba dolor torácico moderado, dificultad para respirar progresiva, sin fiebre ni pérdida de peso. Al inicio de la tos, notó el primero de cuatro lesiones nodulares pruriginosas consecutivas en piel, en diferentes áreas del tronco que persistieron por uno a cuatro meses cada uno. Una lesión, a una lesión de piel actual, ha estado presente durante aproximadamente dos meses. Dos meses previo a su presentación inicial a la consulta, recibió seis meses de tratamiento para tuberculosis, con cuatro drogas, por la hemoptisis y las anormalidades en los rayos X de tórax, que se ve en la imagen. A pesar de tener tres, ¿qué significa? Till Nielsen. Ajanza y Nielsen de escultos negativos. Sus síntomas continúan empeorando hasta presentar hemoptisis de hasta 125 mililitros. Epidemiología sin antecedentes conocidos de exposición a tuberculosis, examen físico a febril, frecuencia cardíaca de 80 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria de 24 respiratorias por minuto, sin distrés respiratorio, pulmonar, repitantes en ambas bases pulmonares, sin linfoadenopatías, la piel presenta una lesión nodular marrón de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro por debajo de la mama derecha, también en la imagen se ve, exámenes de laboratorio, hematocritos 37%, glóbulos blancos 10,510, polimófono clara de 25, eosinófilos 53, valor absoluto de eosinófilos, valor absoluto de eosinófilos 5020, linfocitos 18, plaquetas 413 mil, y pruebas de funcionalismo renal normales. En los paraclímicos, rayos X de tórax y tomografía acción computarizada, realizadas hace un mes, se muestran en las imágenes. Ok, entonces, aquí tienen la rayos X, que vemos aquí todas estas tramas iliares aumentadas, tenemos aquí el nódulo, que describieron, y tenemos esta misma, creo, o esta es posterior. Y este corazón, esto es corazón, y esto es en estas lesiones a nivel de las bases pulmonares. Ok. Esto es lo mismo. Ok, ¿qué tiene este paciente? Para que onimiasis. Paragonimiasis, ¿por qué? Por la clínica pulmonar. Porque es clínica pulmonar, chévere. Ajá, ¿qué clínica tiene que me indica que este paciente tiene paragonimiasis? La 2. Bien. El doble del torácico moderado. Ok, dolor torácico moderado. Bien, tiene 2. La motices. Disnea, que sería la dificultad para respirar, que además es progresiva. y la hemoptisis, que es muy importante. Ajá. Ah, ya. ¿Algo más? ¿También están las lesiones nodulares en la piel? Sí, pero no vamos a hacer énfasis en eso. Ok. Se los puse en verde. Justo iba a preguntar que era, no sé qué es VAE. Valor absoluto de osinófilo, 5.020 células por milímetro cúbico. Hiperosinofilo. Hiperosinofilo. Ok. Ajá. El paciente además tiene hiperosinofilo. Ok. Entonces, ¿a qué se parece este cuadro clínico? A tuberculosis. A tuberculosis, obviamente. Ok. ¿Qué tendría tuberculosis que este paciente no tiene? Fiebre, respiración nocturna, y pérdida de peso. Exactamente. Ok. Y ninguna de esas tres cosas las tiene este paciente. ¿Qué cosas sí tiene este paciente que son iguales a tuberculosis? La tos hemoptóica. La tos, eso. Optisis, dolor torácico. La tos, ¿qué tenemos que decir de la tos para que uno pueda decir que se parece a tuberculosis? La hemoptisis. No, la hemoptisis es una cosa, bien. Hemoptisis es una. ¿Y la tos? ¿Que es productiva? Productiva. Lo importante no es que es productiva, sino que tiene un año con tos. Ah, tiene un año. Ok. 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 De hecho, para definir tuberculosis, ¿cuánto tiempo tiene que tener un paciente tosiendo? ¿Cuánto tiempo tiene que tener un paciente tosiendo? Más de dos meses. Más de un mes. Tres meses, creo. No, más de un mes. Ok. Dos por más de un mes, porque acuérdense que lo que estamos haciendo es despistaje. Ok. Entonces, este paciente tiene un año con tos productiva, que tiene además con hilos de sangre, o sea que tiene hemoptisis, dolor torácico moderado, ¿la tuberculosis duele? No. No, la tuberculosis no duele. Este sí. Dificultad para respirar, porque sí, o sea, tiene disnea, y tiene, y la hemoptisis, que ya lo nombramos, pero se acompaña además de hiperosinofilia. ¿La tuberculosis tendría hiperosinofilia? No. No, jamás ni nunca. Ok. 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 Este... Ok. Si fuese, si esto estuviese en fase aguda, ¿qué diferencia habría con este caso? La paragonimiasis. ¿Cuáles son los signos de fase aguda normalmente en todas las enfermedades? Fiebre. Fiebre. Ok. Fiebre. Y este paciente en fase aguda puede tener fiebre. Ciclo biológico de paragonimiasis. Bueno, los huevos van a salir al exterior, ya sea por las F, por el esputo, ellos al salir, se desarrollan, no salen los miracidios, y el miracidio va a penetrar a su primer hospedador intermediario, que es un caracol a... Aroapir... No me acuerdo bien. Aroapirus. Ajá. Dentro del caracol va a evolucionar a un esporoquiste, que pasaría a desarrollarse después las rellas madres, las rellas hijas, y posteriormente una cercaria, la cual va a salir. Y esta cercaria es la que va a infectar al segundo hospedador intermediario, que serían los gustales de agua dulce, que significa cangrejos y camarón. Y después van a desarrollarse las rellas cercarias. Ellas van a invadir los músculos de los crustáceos, se pueden quitar, y bueno, estas van a ser la forma... ¿Cómo se infecta el humano? De la forma evolutiva infectante. Ajá. Porque ellos van a ingerir estos, estos crustáceos, ya sean crudos o sea... crudos o mal cocidos, porque estén cocidos en limón, por ejemplo. Ok, entonces, ingerimos las metas cercarias, ¿qué le pasa al humano? Bueno, ellas, una vez que ingresan al duodeno, van a atravesar la pared intestinal, y terminan atravesándola hasta llegar a la cavidad peritoneal. Ajá. Este... Se quedan con tiempo, siguen subiendo el diafragma, atraviesan la pleura, alcanzan el parenquema pulmonar. Ok. ¿Y qué hacen a nivel de parenquema pulmonar? Se alojan allí hasta madurar, y se quedan cerca de los bronquiolos para expulsar los huevos. Ok. Se quedan cerca y además generan túneles o anastomosis. O sea, generan un túnel que les permita estar comunicado con los bronquiolos para poder liberar los huevos. Ok. Perfecto. Ok, entonces, en la fase aguda, primero, ¿cuánto tiempo creen que dure la fase aguda? Igual que fase aguda. ¿De uno a dos meses? ¿Dos meses? ¿Uno y dos meses? No sé, dos meses. Dos a tres meses. Dos a tres meses. Ok. Entonces, durante esos dos o tres meses, ¿qué similitudes va a haber con lo que ya el paciente presenta? ¿Va a haber dolor torácico? Sí. Sí, la tos también. ¿El dolor torácico va a predominar cuándo? Al... No sé. ¿No para el diafragma? Claro, si me duele el diafragma, ¿cuándo me va a doler más el diafragma? ¿Cuándo se estira el diafragma? Con la inspiración. Con la inspiración, o sea que me va a doler más cuando lo uso, cuando inspiro. Ok. Entonces, voy a tener dolor torácico, pero va a ser un dolor torácico inspiratorio. Además, voy a tener dolor pleurítico, porque rompí la pleura, y que también es inspiratorio. Este... Voy a tener... Eh... Fiebre, ya lo dijimos, y voy a tener igual disnea progresiva. Ok. Y tos. Eso, después de esos dos o tres meses, probablemente desaparece la fiebre, y la sudoración, y todo lo que se puede acompañar con la fiebre, y pasamos directo a fase crónica. Y en fase crónica, entonces empezamos con, o continúa la dificultad, que sigue siendo progresiva, cada vez peor. Y ya había comenzado la hemoptisis, y continúa la hemoptisis, que se va haciendo cada vez peor. Ok. Este... Ok. Bueno. Ya todos estamos muy cansados. No les voy a preguntar más nada. ¿Cómo hago... ¿Cómo hago diagnóstico? Método de formola... No hay nada, Magda. Método de formola... Escucha. De formola cetato de tilo. Ok. Podría ser un formola cetato de tilo. Muy bien. Incluso un cato. Cato. O cualquier otro método de heces para ver huevos en heces. Perfecto. En esta fase. ¿Y si estuviera en fase aguda? ¿Y si estuviera en fase aguda? No. No. Bueno. Chao, chicos. Estamos listos. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias por ver el video